Miles de guatemaltecos acudieron desde muy temprano al Parque de la Industria buscando una oportunidad laboral en la Feria del Trabajo que ahí se realiza con más de 8 mil ofertas por parte de empresas e instituciones. Hoy 25 de abril estamos con esta Feria Nacional de Empleo y bueno, contamos con al menos 8 mil plazas que se van a estar ofertando. Ya tenemos la participación de al menos 100 empresas dentro de las empresas que asisten directamente o aquellas que se encuentran representadas por agencias reclutadoras. Hoy todos los guatemaltecos que estén buscando una oportunidad laboral están invitados. Se realizó una etapa de perregistro a través de la entidad Conectate to Date con la finalidad de facilitarles el ingreso. Entonces se le va a dar prioridad a las personas que ya tienen su código de barras ya que únicamente se lee el código de barras y ya ingresan al salón. Y los que no pues pueden ingresar, sin embargo se hace un proceso de registro que toma aproximadamente unos 3 minutos. Nosotros lo que pedimos es que traigan su papelería completa, es decir, su currículum invitada, antecedentes penales y policíacos, cartas de recomendación, los títulos también que digamos ellos ingresan en su currículum, pues aquellos títulos que ellos cuentan para que los justifiquen también. Y cualquier digamos constancia que les pueda servir a ellos para comprobar sus capacidades adquiridas a lo largo de su vida técnica o profesional que hayan desempeñado.